Atención, esto pasa ahora en Ruta 9, kilómetro 78, zona de Campana. Choque por alcance entre dos camiones. Este es el camión que impacta por detrás al que iba adelante. El chofer estuvo atrapado. Allí vemos cómo lo rescatan bomberos de Campana. Esto, insisto, sucede sobre Ruta 9, en el kilómetro 78, en dirección a Capital Federal. Queda muy dañado este camión en todo lo que es su cabina, a tal punto que el conductor, el camionero, queda atrapado. Allí vemos cómo quedó inmovilizado. Le colocaron un cuello cervical y en camilla lo sacan del vehículo para trasladarlo a un hospital cercano. De momento, circulación parcialmente limitada sobre la Ruta 9.